No, 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 no. Todavía las palabras y en esa noche no dije nada. No puede ser que un segundo me perdí en tu mirada, aquí dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Sé que enciendes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Sé que enciendes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me enamore y no me vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Sé que enciendes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me enamore y que cuando vayas. Sé que a ti te gusta que te cante así, que tú te pones ser el bebé de algo fey, que sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Sé que enciendes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me enamore y no me vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Sé que enciendes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. No te vayas. Ya está, ya está! Y ya está pagado así.